¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de unboxing y chan 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 hacía tiempo que ya no traía de estos ¡Tachan! Los nuevos amigos que han salido del Super Smash Bros que salieron el fin de pasado, pero el fin de pasado no estuve en casa así que no pude traer el unboxing así que mira, ahí tenéis, tenemos a Canlita por un lado al entrenador Pokémon que mola, aunque me hubiera gustado que hayan sacado dos versiones, el entrenador y el entrenador, había estado guay ya que en Splatoon y juegos como este sacaron el Inkling y la Inkling pues oye, sácame los dos también y el Pichu, que es el personaje más OP de todo el Smash, y nada, vamos a ver qué tal son, que desde luego, así a primera vista tienen buena cara, porque la verdad es que ya os he dicho muchas veces que los amigos han mejorado muchísimo o sea, solo tenéis que ver si os fijáis los unboxing que hacía al principio o que hacía los que hago últimamente, y es que la calidad de los amigos, vamos, es que no tiene nada que ver, eso sí, una cosa que no me está gustando es que Nintendo está dejando un poco de lado el tema de los amigos, ya en Mario Maker que no tiene para usar amigos, hay muchos juegos que pueden tener opciones de amigos y no tienen es como, o juegos que pueden sacar con amigos y no los sacan, no sé me está dejando un poquito oñe voy a empezar con el que menos me interesa, la verdad y no es porque tenga nada contra Canela o sea, es mona y esas cosas, pero primero que no me pega nada, además las cosas como son, y segundo que ya hay dos amigos de Canela, o sea, tenemos a Canela la primera Canela que salió de Animal Crossing y luego otra que salió con la otra ropa, es como mmm, ¿cuántas Canelas necesito amigos? son todas iguales prácticamente pero bueno, vamos a ver esta me parece que es un poquito más grande que la del Animal Crossing ¿vale? ahí tenemos esa Canelita es que es más mona que todas las cosas pero es lo que os digo, es como ya tenemos muchas Canelas, tío, no me hace falta 84.000, ¿sabes? con un par me valía, vamos a tener Canela con toda la ropa del mundo, ¿sabes? pero esto es muy moneda, además tiene un montón de detallitos guay, como por ejemplo, el lacito ese ahí con las cadenitas, bueno, las cadenitas, los cascabeles ahí en el lacito de arriba no sé, está muy guay, ¿eh? está muy muy, pero que muy chula pero es eso, es lo que os digo, es como, madre mía que no necesito 80 mimos de Canela, ¿sabes? con un par me valen pero bueno, esto también se podría aplicar a Link que hay 800.000 se podría aplicar a un montón de otros que también hay un montón de ellos, así que tampoco nos vamos a poner tiquismiquis ¿vale? pues ya tenemos Canelita no os enseño mucho la caja, os la voy a enseñar en un momentito para que veáis ahí el dibujín de Canela y bueno, detrás te pones lo de siempre que te vale para el Smash Bros, para entrenar a la máquina que yo realmente no lo uso nunca pero bueno, supongo que alguien lo hará me imagino y nada, vamos a ver el siguiente vamos a ir con Pichu empezamos con los pequeñitos y luego vamos con el grande que es el que más me interesa, que es el entrenador ahí tenéis al Pichu mira qué mono, tío está súper guay Pokémon de hecho es una saga que tiene muy pocos amigos o sea, hay como 4 o 5 veces más amigos del Zelda que el 90% son Link y Pokémon que podrían sacar un montón porque hay chorrocientos Pokémon que molarían tener en Amiibo y nada, tío o sea, de ahí no sacan gran cosa, ¿sabes? pero bueno ¿qué se le va a hacer, chicos? a Andai no me molaría un... un Amiibo de Gardevoir o de Garchomp madre mía, chaval de Gengar hostia, tío es que molaría molaría tela, tío molaría tela y no lo hacen y me da mucha rabia, tío me da mucha rabia porque es como si es que te lo están pidiendo a gritos, tío que haga Amiibo de Pokémon madre mía, justo ahora se tienen que poder apodar en el parque de al lado, ¿sabes? estoy escuchando de fondo, pero bueno vale, aquí tenemos al Pichu mira qué mono, tío es súper monísimo me encanta mira cómo te mira hola, soy Pichu cómo mola, tío es súper mono me encanta es súper cookie, tío es súper cookie mira con las orejitas la verdad es que tampoco es un Pokémon que tenga muchos detalles ¿sabes? porque tiene los pelitos esos del pecho bueno, pelitos, lo que sea las manchitas las orejas puntiagudas y poco más es que tampoco es un Pokémon con muchos detalles pero está guay lo han hecho súper bien, tío lo han hecho súper bien además cada vez me estoy dando cuenta fijaos ¿ves esa marquita pequeñita que tiene ahí como si fuera el corte de lo que es el muñeco digamos de las piezas del muñeco cada vez lo disimulan mejor, tío también depende o sea, hay veces que te vienen uno que está mejor hecho otro que te vienen peor porque claro esto evidentemente pues lo hace una máquina y hay algunos que salen mejor y otros que salen peores pero generalmente antes se notaba una raya súper exagerada ahí que casi te podías cortar y en estos tienes que buscar el ángulo para que le den la luz y entonces lo vea porque si hace así ni se le ve, ¿sabes? o sea que se lo están currando bastante, bastante en ese tema pero es lo que os digo que me da la sensación de que Nintendo está dejando un poco de lado el tema de los Amiibos porque en Wii U vendían muy bien a diferencia de la consola y entonces se inflaban a sacar Amiibos pero ahora como venden bien la consola de los juegos pues como que están dejando a los Amiibos un poco de lado incluso en tema de uso y me da un poco de lástima pero bueno vamos con el entrenador que este mola un montón este lo voy a poner en la estantería al lado de todos los Pokémon porque está súper chulo de hecho si no recuerdo mal tiene que salir también uno de Libisor y de Maro de algo de eso y los quiero o sea los quiero todos los que sean de Pokémon los quiero muy fuerte por eso os digo que me da rabia que no saquen pues más Amiibos de Pokémon molaría un montón que sacaran yo que sé cuando sacan un Pokémon que sacaran Amiibos de los iniciales por ejemplo estaría muy chulo pero no 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 o sea últimamente casi no sacan Amiibos o sea han salido o sea va a salir Fire Emblem nuevo sale este viernes este viernes sale Fire Emblem nuevo ni un Amiibo tío de los personajes nuevos del Fire Emblem loco y mira que han sacado Nintendo personajes de Fire Emblem en Amiibos eh cuando han salido los nuevos nada tío nada por ejemplo con lo que mola la edición del Fire Emblem que venía con con el Amiibos de Celica y Alm y ahora no sacan nada vale aquí tenemos al entrenador a ver si consigo enfocarlo ahí estamos bueno lo mola todo eh lo mola todo tío me encanta cuando le ponen estos detallitos fijaos el pantalón tío fijaos todas las estrías del pantalón me está enfocando la mano y no me está enfocando lo que yo quiero fijaos las estrías del pantalón y demás que pasada tío me encanta cuando hacen esas cosas está súper chulo eh este está genial tío de verdad la buena tengo que cortarme las uñas pero bueno las tengo limpitas que es lo que importa está súper chulo me encanta eh me encanta tío está todo guay mira la mochilica que chulo tío a ver la Pokémon que tan de cerca no enfoca tan fácil ahí estamos oh que guapo tío este mola un montón este está chulísimo tío vamos a poner los dos juntos los dos juntos va a quedar un poco raro porque el Pichu es como enorme ¿sabes? es como hola señor Pichu no es de este tamaño me da igual estoy ok puedo estar del tamaño que yo quiera vale vale tranquilo pelea está súper chulo pero es eso es como me hubiera molado un poquito más grande o sea Canela si que habría más o menos del mismo tamaño que tendría en el juego si más o menos algo así pero el Pichu es que bueno a ver en verdad si miras al Pichu en el juego más o menos tiene este tamaño también ¿no? o no no porque el Pichu no es tan grande tío este Pichu es enorme pero bueno tampoco es que te vayas a poner a comparar tamaño porque si no coges el guardián del celda es como el amigo es muy pequeño porque el link es casi igual de grande y un guardián es enorme así que tampoco me voy a poner en ese plan pero este me mola tiene un montón de detallitos todas las estrellitas así del pantalón vaquero está muy muy currado sí señor está guapísimo tío me mola un montón pero es lo que os digo me molaría que hubiera sacado el chico y la chica ¿sabes? porque los dos están muy guays la chica de hecho me gusta más que el que el chico el entrenador este del Smash y bueno me quedo con las ganas pero bueno que se le va a hacer chicos es lo que hay así que nada chicos espero que haya gustado mucho 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 estos son los tres amigos ahí los vamos a poner un poquito para que los veáis como buenamente pueda ahí vamos a ponerlos así y así vale para que los veáis los tres estos son los tres nuevos amigos que han salido del Smash dentro de un tiempo saldrán más porque los hay anunciado tiene que salir Ritter tiene que salir el Evisor creo que era Quirtel creo que también sale o sea van a salir van a salir más así que ya los veréis por el canal cuando vayan saliendo y nada tres más para la colección chicos espero que os haya gustado mucho 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 el vídeo si os ha gustado ya sabéis dejarle un like es más super 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 grande y aprovecho para recordaros que tenéis un sorteo activo de Mario Maker 2 vale podéis ganar tres copias evidentemente el ganador no se lleva tres copias sino que son tres ganadores una copia para cada uno vale que luego hay algunos que dicen quiero ganar las tres copias ¿para qué quieres tres copias? vamos a ver son tres copias pero una para cada ganador vale y tres ganadores y tenéis en la descripción de los vídeos de los últimos vídeos de Mario Maker tenéis como participar es muy fácil simplemente tenéis que ir a Twitter seguirme darle a like al vídeo que puse y escribir pues por qué queréis ganar en Mario Maker usando el hashtag que pone vale así que nada echadle un vistazo que podéis ganar en Mario Maker por la cara y encima podéis participar seáis de donde seáis que luego os quejáis de que no hago sorteos de ir para afuera y cuando hago sorteos para afuera no participáis que os conozco así que nada chicos espero que os haya gustado mucho 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 y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra ¡Gracias!